La delegación provincial del Consejo Nacional Electoral instaló 12 mesas de información en los nueve cantones de Zamora Chinchipe para dar a conocer en qué recinto y junta deben acercarse a sufragar el 19 de febrero de 2017. El ciudadano que desea obtener la información debe presentar su número de cédula y el funcionario le ayudará con el detalle de la provincia, cantón, recinto y junta donde está empadronado y puede votar en las elecciones generales. Las mesas de información electoral fijas y móviles están ubicadas en los lugares de mayor afluencia de público. Una de ellos es el Centro Comercial de Zamora donde atiende Jessica Silva. Nosotras estamos delegadas para las mesas de información que son 12 mesas. Les informamos a los ciudadanos el lugar donde deben sufragar el recinto, las mesas. Gloria Guamancruz, residente desde hace unos 35 años en Zamora Chinchipe, se acercó a cerciorarse el lugar de votación donde deberá acudir a elegir a sus candidatos. Muy bueno, muy bueno porque nos ayuda a poder ver dónde mismo tenemos que ir a votar y en qué sitio o en qué parroquia le corresponde a cada uno de los votantes. Entonces yo veo que es excelente lo que han puesto para información de todo el ciudadano porque a veces más antes nos tocaba andar recorriendo todo, cada mesa de votación para ver dónde consta. Pese a no haber realizado el cambio de domicilio, Miriam Yunga se acercó a preguntar el sitio en el que ejercerá su voto. Me parece muy bien, como le dije, para evitar tiempo. Entonces se va con seguridad al lugar donde le corresponde. Las mesas estarán al servicio de los ciudadanos hasta el 18 de febrero, pero los ciudadanos también pueden consultar su lugar de votación en la página web del organismo electoral www.cne.gov.es.